Hola, mis queridos hijos. Antes de comenzar con este poderoso mensaje, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna palabra que podría cambiar sus vidas. Quiero que escuches con atención una historia que puede resonar en tu corazón. Había una mujer llamada María que siempre estaba ocupada con su trabajo y responsabilidades. Sentía que no tenía tiempo para nada más. Una noche, mientras buscaba consuelo, abrió la Biblia y encontró en Mateo 6,33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. María decidió dedicar un momento cada día a estar conmigo, y poco a poco, su vida comenzó a llenarse de paz y propósito. Recuerda mi promesa en Salmos 46,10, estar quietos, y conocer que yo soy Dios. Tómate un momento, aunque sea breve, para estar en mi presencia. En la quietud encontrarás la paz y la guía que tanto necesitas. Como dice en Santiago 4,8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No permitas que las ocupaciones y distracciones de tu vida te separen de mi amor y mi paz. Cada día, haz un espacio en tu corazón para estar conmigo. Permíteme guiarte, ser tu refugio en medio del caos. No es por casualidad que estás aquí hoy. Te hablo a ti directamente. Sí, a ti, que quizás sientes que el tiempo nunca es suficiente. Tómate estos momentos para reflexionar sobre tu vida y mi amor incondicional por ti. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar mi mensaje. Recuerda siempre, como dice en Mateo 11,28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo vos haré descansar. Nunca estás solo, siempre estoy contigo. Por favor, humildemente te pido que te suscribas a este canal. Juntos, podemos difundir mi palabra y tocar más corazones necesitados.